La regaló Quintero, luego la regaló posteriormente Lautaro Martínez cuando tenía una posibilidad clara de gol para la Argentina El cansancio que empieza a pesar y el contragolpe va a ser ahora para la Selección Colombia La tiene Castaño, cierre de Paredes, Paredes para Lautaro Lautaro con el balón, más atrás para Paredes, juega la Selección Argentina Siempre por punta derecha, el pase que viene para Lautaro y puede ser el gol de Argentina ¡Lautaro! ¡Gol! 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 ¡Argentino, Lautaro Martínez! Los cambios que cambian en el conjunto de Calori recuperó Argentina la pelota en tres cuartos Cuando venía la salida del conjunto colombiano y el pase lo militó a Lautaro Martínez Pasa a las espaldas de un fundido cuesta para arrebatar y definir a pesar de que salió Camilo Vargas a chicar Y Argentina quiere marcar su bicampeonato de América cuando faltan siete minutos para el final del segundo chico Argentina uno, Colombia cero Lautaro Martínez aparece con los goles importantes Es la primera vez que queda mal parada la defensa de Colombia Y aparece Lautaro Martínez y este no te perdona Este te fusila, este te aniquila, este te liquida y te liquidó Y le pegó a los Suárez a la cabeza del arquero cuando Suárez definió con el arquero inglés en aquel 2014 El al cabeza la va a mover y termina haciendo gol Pero dele el punto a paredes que se tiró a los pies a recuperar una pelota en la mitad de la cancha Argentina gana sin hacer nada por ganarlo Pero teniendo a Lautaro Martínez Han pasado ya cuatro minutos de tiempo de recuperación La deja el árbitro del partido La va a jugar Emiliano Martínez Se va a terminar el fútbol Va a ser campeón la selección argentina Por segunda vez campeona de América de manera consecutiva Va a venir la salida por parte de Emiliano Martínez Va a pitar el brasileño Se va a desatar la locura de los hinchas albicelestes Va a gritar campeón nuevamente La selección argentina de esta Copa América Señoras y señores Balón que va volando por el aire Pito el árbitro del partido Argentina campeón de América Le ha ganado por 1 a 0 A la selección colombiana Y por segunda vez de manera consecutiva Argentina se corona ¿Por qué Martín? Campeón de América Por efectividad Únicamente hoy por efectividad Nada más que por eso Argentina no jugó bien Argentina no tuvo un buen partido Lo que pasa que Colombia Colombia fue un equipo inexistente Fue un equipo que tuvo mucho la pelota Fue un equipo que movió muy lindo el balón Pero no concretó nunca No puso en aprieto nunca a la zona final de Argentina Ni siquiera al Dibu Martínez Y así no podés ganar una final A mí lo que más bronca me da es que esta Colombia Inexpresiva Inexistente En ataque Nos sacó de la final Argentina es campeón Salud pueblo argentino Por esta número 16 Por esta segunda Copa América Al hilo Que han ganado Una generación que Ha jugado Muchas finales Y que ha ganado Todas las finales Ganó la de la Copa América Del 2021 Ganó la finalísima Ganó el Mundial Y ahora gana La Copa América Ha sido Un triunfo Logrado Por la efectividad De un goleador Como es el caso De Lautaro Más Más Más